Hola chicos, como buenos costarricenses debemos conocer siempre la historia de nuestro país, la historia de Costa Rica. Y para comprender mejor la historia de Costa Rica tenemos que ver qué pasaba en ese tiempo en España. Muy bien, recuerdan ustedes que yo les conté que Cristóbal Colón fue donde los reyes católicos a proponerles un nuevo plan, una idea que formulaba una ruta para llegar a las Indias. Y los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón había hecho varios viajes. Muy bien, hoy vamos a estudiar el viaje más importante para Costa Rica, porque en el cuarto viaje es cuando Cristóbal Colón llega a Costa Rica. Pongamos atención a este viaje. Este viaje es muy importante. Cristóbal Colón sale de España con cuatro embarcaciones. La Vizcaína, Nao Gallega, Santiago de Palos y La Capitana. Sale con 135 personas, dentro de las cuales venía su hermano y su hijo. Uy, pero este viaje sí le fue mal a la tripulación, porque hubo un fuerte temporal. Los barcos se dañaron, las personas se enfermaron y ellos pensaban que iban a morir. Gracias a Dios llegaron a un cabo en Honduras y Cristóbal Colón, muy agradecido, le puso de nombre Cabo Gracias a Dios, porque lo salvó de que murieran en alta mar. Muy bien, después de llegar a Honduras, pasa a Nicaragua y por último llega a Costa Rica. Llega a Puerto Limón, a un lugar que se llama Cariay, también le podemos decir Puerto Limón o Uvita, la isla Uvita. Cuando llega a Colón se sorprende, porque es un lugar precioso. Él le pone de nombre La Huerta. Saben que a Cristóbal Colón le llama poderosamente la atención que las mujeres lo hacían con su cabello corto y los hombres con cabello largo. Cristóbal Colón permanece aquí por varios días porque necesita descubrir cómo es este nuevo paraíso al que él llegó. Después de esto, la historia de Costa Rica cambia grandemente y la vamos a seguir estudiando en los próximos capítulos, en las próximas semanas. Hasta luego, chicos.